Música Hola que tal bonito dia yo soy Archislas y esto es Mainstream al cuadrado Y antes de iniciar este video quiero mandarle un fuerte abrazo a Armando que fue el que me anunció esto No el primerito pero el primerito creo que fue Gabo, Gabriel Muchísimas gracias a ti también por anunciarlo y también a todos los que me compartieron algunas imágenes al respecto Si no fuera por ustedes este video no sería posible y yo no pues trataría de abrir mi cuenta de rendimientos Primero les voy a mostrar un par de novedades, me las compartió como les digo Armando Una de ellas es relacionada al tema de créditos, no sé si se los puse en el título del video Y otra es relacionada a la nueva cuenta de inversión o de rendimientos que nos está ofreciendo Fondeadora También en este video voy a tratar de abrirla, ojalá ya me la ofrezcan, en este momento todavía no lo he intentado Si es así pues le voy a empezar a meter dinerito Y pues que les parece si comenzamos con el tema de crédito Vale pues Armando me pasó esta foto que dice Fondeadora te escucha Llegó el momento, si pudieras pedirnos un deseo cual sería Trabajamos sin parar para hacerlo realidad Y vamos a ver la encuesta porque la encuesta es algo sugerente muchachos Vamos a verlo Si queremos escucharte con esta encuesta nos ayudas a descubrir como mejorar tu cuenta fondeadora Uno, cual de estos beneficios consideras más valioso para lograr su cuenta fondeadora Apartados para ahorro Eh, mmm, no tanto Una tarjeta virtual con código de seguridad dinámico CBB para compras online más seguras Si, no está mal Y el tercero que dice Una línea de crédito de hasta 10 mil en caso de quedarte sin saldo para poder seguir comprando Esta es la más interesante y creo que hace mucha referencia O yo creo que le va a competir un poco al respaldo de Clark Dice, has querido realizar una compra pero se te ha rechazado por no tener saldo suficiente Ah, ahí está lo que les estoy diciendo Se me hace que va a haber una especie de respaldo Pero apenas están viendo con estas encuestas si vale la pena o no implementarlo Si la gente lo quiere ¿Cuánto crédito te gustaría tener para estos casos? Hasta 300, hasta 1000, hasta 5000, más de 5000 Pues quizá, poquito, unos 1000, ¿no? Como nos ofrece Clark ¿Para qué quieres tanto? Te puedes endeudar un poquito ¿En cuánto tiempo podrás pagar este pequeño crédito? ¿Un día, tres días, siete días, quince días? Pues unos 15 días yo creo que está bastante bien ¿Te gustaría agradecer a Fondeadora por ayudar dejando una propina? Realmente no creo que la gente quiera Pero pues a lo mejor y si le quieren dejar una propinita ahí a la Fondeadora La verdad yo pondría que no No creo que tenga mucho caso Mejor que nos den una línea pequeña para emergencias como Clark Y que no cobre nada de interés ni nada Pero ya veremos qué es lo que sucede ¿Cuánto te gustaría dejar de propina? 5, 10, 15 pesos Pues también tampoco se están viendo tan ambiciosos A lo mejor unos 15 pesitos no está nada mal ¿Para qué usas tu cuenta Fondeadora? ¿Compras físicas? ¿Compras en línea? ¿Transferencias inmediatas? ¿Ahorrar otro? Pues en este momento yo la voy a ocupar para invertir Realmente ya no la ocupaba Fondeadora es tu cuenta principal Nel Pastel ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu ingreso mensual? Y gracias, ¿no? Entonces, eso es algo sugerente ¿No, muchachos? Yo creo que Fondeadora sí quiere implementar un tema de créditos Por lo menos un tema de respaldo ¿No? Que tengas tu saldo ahí tu cuenta Por si te quedas sin dinerito Pues tengas esta bonificación adicional Y ahora sí vamos a lo que les interesa El tema de rendimientos que acaban de implementar en estas semanas Hay gente que se lo implementaron desde la semana pasada Supongo que usuarios beta A mí me lo... Bueno, no a mí Más bien a las personas que me lo compartieron Se lo implementaron esta semana Y esperemos que a mí también ya me lo compartan Voy a actualizar mi cuenta Fondeadora Y se los voy a mostrar en este mismo video Vamos a ver que chau Entonces, ¿qué es lo que sale? Dice, ellos te cobran, nosotros te pagamos Aquí salen unas imágenes del proceso de Armando De cómo consiguió esta cuenta de rendimientos O cómo lo habilitó en su ya cuenta Fondeadora de apoyo múltiple Que suena a Sofipo Todo tu dinero puede generar rendimientos con solo estar en tu cuenta Recibe hasta 5% de rendimiento anual Sobre tu saldo promedio mensual Sin plazos forzosos, montos mínimos o letras chiquitas Entonces, aquí lo que yo pienso Es que va a ser un pago de rendimientos a cierre de mes calendario Así como lo maneja, por ejemplo, Bancaya o Santander Bueno, no, Santander sí lo maneja diario Pero Bancaya sí lo hace a cierre Y también EyBanco en su cuenta de ahorro que nos da 4% lo hace a cierre Bancaya nos da 2.5% Por eso no me agrada tanto Entonces a lo mejor migramos un poco más de dinero a Fondeadora Que nos está dando hasta 5% ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en algunos meses, en algunos periodos nos da menos Como, no sé, se me ocurre mercado pago Que mercado pago sí nos da ahorita un rendimiento de alrededor del 4.7% Pero es variable, ha caído hasta el 1.5% Y así se ha ido moviendo Cuando recién lo lanzaron estuvo en el 5% Y dice, genial A partir de ahora comenzarás a recibir cada mes el pago de rendimiento Que se genera con tu saldo promedio ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo Es tu saldo promedio diario del mes en cuestión En este caso, por ejemplo Si tú le metiste 3.000 el primer día del mes Y así lo mantienes durante todo el mes Se va a calcular sobre una base de 3.000 pesos Pero, ¿qué pasa si por ejemplo Tú le metes 1.000 pesos a los 15 días? Entonces dejas medio mes en cero Si medio mes en 1.000 pesos Si tú haces el cálculo del promedio diario Sería, digamos, un mes de 30 días Sería 1.000 entre 30 Y luego calculas Va sumando cada uno de los meses Por ejemplo, por 15 Que tuviste 15 días esos 1.000 pesos Porque los otros días lo tuviste en cero Entonces calculas 1.000 por 15 Que prácticamente es la mitad del mes Serían 500 pesos Y tu base serían 500 pesos Y sobre eso se calcula el rendimiento Entonces así tienes que sacar el promedio diario Entonces cuenta, ¿no? Por ejemplo, no sé A lo mejor dejaste 5 días con 500 pesos 5 días con 1.000 5 días con 700 Entonces vas sumando diariamente Al cierre del día con cuánto dinero lo dejaste Lo sumas todo y lo divides entre los días del mes En este caso serían 30, 28 por ejemplo en febrero Y así tienes un saldo promedio Y de ahí calculas el rendimiento Aquí piden que firmemos con un símbolo de pesos al revés Bastante interesante Y luego estamos preparando tu cuenta con rendimiento Mientras realizamos este proceso No puedes utilizar tu cuenta Ok Pero supongo que es algo rápido Y listo Con eso quedaría completamente listo Dice Bienvenido a una nueva etapa Tu cuenta con rendimiento está lista Y le llegó una notificación Que dice Tu cuenta con rendimiento está lista A partir de ahora Recibirás cada mes el pago Del interés que genere tu dinero Al momento en tu cuenta Entonces Está bastante interesante Vamos a ver si sí cumplen con ese 5% Que no está nada mal Aunque sigue estando por debajo De esta hiperinflación Que hay que tener mucho cuidado A lo mejor aquí ya nos conviene Invertir en instrumentos Pues de gobierno Como CETES Que está subiendo Igual próximamente Subiremos un video al respecto Pues ahí Hey Banco Esperemos suba sus tasas Por ejemplo una Sofipo Quizá un año Como Finsus Que si no estoy mal Está como en 10.6% También tengo algo en Cubo Y tengo algo en Supertasas En Supertasas Recuerden que se invierten Más de 20 mil con mi código Les dan Una tarjeta de regalo De 15 pesos Está bastante bien Y pues Listo muchachos Eso sería todo Por esta parte Ahora sí Vamos a Directo a nuestra aplicación Y vamos a intentar Abrir Bueno Abrir nuestra cuenta de rendimientos Ah Algo importante Antes de continuar Casi se me va Pero también llegó este correo A mí no sé por qué no me llegó Por eso me da cosa Que no lo tenga activo Pero esperemos que sí Ellos te cobran Nosotros te pagamos Nos dijeron que era imposible Y no lo es Desde hoy mismo Tu dinero puede generar 5% de rendimientos Con solo estar en tu cuenta Eso está cool Que no nos limiten A un plazo fijo Entonces ahora sí muchachos Vamos directo A nuestra cuenta Y pues vean Fondeadora 5% de rendimientos Todo tu dinero crece Es muy importante aclarar Que esto es solamente Para usuarios post QR O sea que tengan ya Su tarjeta QR O su tarjeta metálica Para los pre-QR No está funcionando Esta opción de rendimientos Y creo que la están liberando Apenas algunos usuarios Porque a mí no me ha llegado Ninguno de los correos Que les mostré Es un momento Entonces ahorita Vamos a ver Actualizar la aplicación Y vamos a ver Si ya lo tengo Pues dice Fondeadora Vamos allá de lo tradicional Queremos impulsar tu prosperidad Desde ya Somos la única cuenta de débito Que te da 5% de rendimientos Tu dinero crece Conoces sobre los términos Y condiciones En el apartado de beneficios Entonces Pues está bastante interesante Yo si voy a meter Un poco de dinero aquí Porque como saben En AI Yo tengo algo ahorrado En la sección de ahorros Lo que me gusta de AI Es que está protegido Por la iPad Pero AI nos está dando 4% Tengo casi todo En el apartado de inversiones Que nos da 7% Menos Pues lo de la retención De ISR Que es 0.08% Que es bastante bajo Entonces Pues a lo mejor Migro algo De lo que tengo Ahí en AI A cada fondeadora No mucho Por el tema De que no está regulada Incluso he pensado Sacar lo que tengo En bancalla Que me da 2.5% O incluso lo de Santander Que me está dando 0.5% O sea nada Entonces voy a empezar A diversificar un poco Ahí tengo dinero Invertido en varios lados Algunos me dan muy poco Realmente estoy perdiendo dinero Pero no quiero dejar De diversificar Y menos en cuentas Que están protegidas Entonces por eso Yo creo que a lo mejor Y saco dinero De Finsus No sé si de Finsus O mejor de Supertasas Porque Supertasas Me da Menos Al tiempo que estoy invirtiendo Estoy invirtiendo 3 meses Porque pues voy a necesitar Ese dinero pronto Entonces a lo mejor Voy sacando ese dinero Y lo voy metiendo A fondeadora Con la expectativa De que como voy a usar Ese dinero pronto Pues necesito tenerlo disponible Entonces Está bastante bueno Que el fundeadora Está impulsando El tema de rendimientos La verdad se le agradece mucho Y creo que eso va Pues a impulsar mucho A esta finte Que había quedado Un poco en el olvido Bajo mi punto de vista En especial Porque pues ya mucha gente Va a empezar a meter su dinero aquí Vale chiquilines Y pues después de todo Lo que les mostré De los correos Que les llegaron A algunos seguidores El banner que pusieron En sus redes sociales Y toda esa onda Pues vamos a intentar Abrir la cuenta Fondeadora Para ver si ya tengo La opción de inversión Vale estamos entrando Lo abrimos Ojalá ya lo tenga Disponible Si no pues ni modo Ahí está muchachos Ahí está Lo tenemos disponible Bien entonces Eso va a impulsar Y eso va a impulsar mucho Fondeadora Y yo voy a empezar A meter mi dinerito aquí Ellos te cobran Nosotros te pagamos Como debería de ser Todo tu dinero Puede generar rendimientos Con solo estar en tu cuenta Recibe hasta 5% De rendimiento Aún al sobre Tu saldo Por medio mensual Ah ya no me gustó Mucho el asta Pero pues peor es nada ¿No? Hasta 5% Sin plazos forzosos Montos mínimos O letras chiquitas GAT nominal 5.12 GAT real 1.04 Antes de impuestos Pues eso es con una inflación Del 4% Realmente ahorita Ya está en 7% Y a lo mejor Siga subiendo Entonces Pues bueno Hay que tomarlo en cuenta Yo si lo quiero Le voy a dar comenzar Ingresa tu RFC Por regulación es necesario Que contemos con este dato Para poder realizar El pago de interés A tu cuenta Vamos a proporcionárselos Aquí a los amigos De Fondeadora Que dice A partir de ahora Comenzarás a recibir Cada mes el pago Del rendimiento Que genera tu saldo promedio Ahorita te voy a meter Algo de dinero Fondeadora Muchísimas gracias Por confiar en nosotros Por darnos esto Porque ya te habías tardado Mucho en sacar algo nuevo Muchísimas gracias Sé que no voy a obtener Tu tarjeta de metal Pero al menos Obtener un rendimiento De tu parte Creo que está bastante bueno Entonces vamos a firmar Y se traza aquí Un símbolo de dinero Para confirmar Usa tu dedo Para trazar No es mi firma Verdad Es un símbolo de dinero Que chistoso Vamos a ver Contrato de adhesión Es muy importante Siempre visualizarlo Aquí está Como saben Fondeadora Tienen nuestras cuentas En la Sofipo De apoyo múltiple Antes lo tenía en Finsus Pero aquí está el contratillo Entonces hay que echarle Un vistazo Chiquilines Siempre es muy importante Ahí por lo menos El tema de comisiones Y toda esa onda Para que no nos dé una sorpresita Pero según yo No va a haber ninguna sorpresita Comisiones No se ve nada Sucursales 3000 lutis No veo nada raro Listo Pues dice Traza un símbolo Del dinero al revés Para confirmar Entonces pues vamos a trazar Un símbolo de dinero al revés Realmente no es mi culpa Ahí lo dice Según yo Aquí debería de ser tu firma Pero bueno Vamos a trazar Un símbolo de dinero Al revés Y le damos Confirmar Estamos preparando Tu cuenta con rendimiento Mientras realizamos este proceso No podrás realizar Ninguna transacción En tu cuenta Ok No me interesa Dame mis rendimientos Ahora mismo Tu cuenta con rendimiento Está lista A partir de ahora Recibirás cada mes El pago del interés Que generes Bienvenido a una nueva etapa Tu cuenta con rendimiento Está lista Excelente Excelente Ahorita tengo 0 pesos Te ya tengo Lo de la tarjeta de metal Vean que tengo 0 pesos Realmente solo tengo Un referido Y ese referido Creo que no pudo Ni sumarse A la letra de metal Entonces Pues no ha gastado nada Yo no he gastado nada Y no creo gastar nada Si quieren que consigamos La tarjeta de metal Pues como saben Ya hicimos un video De referidos Te recomiendo Que me mandes un mensaje Sin problema Te referimos Y pues Gasta dinero Para que podamos conseguir Esta tarjeta de metal Tiene algunos beneficios Para quien se refiera Igual si quieres Conocerlos más a fondo Pues te recomiendo Que vayas a ver Ese videito Pero por el momento Sería todo muchachos Así de sencillo Tenemos nuestra cuenta de metal Ganó Esa no la tengo Tengo la de rendimientos Voy a meterle dinerito Yo creo que Para iniciar O sea Si le quiero meter Unos 10 mil pesitos Pero Tendría que buscar Entre mis cuentas A ver si tengo 10 mil pesitos libres Se los voy a meter Aquí a fondeadora Voy a confiar en ti Y vamos a ver Los rendimientos A fin de mes Aunque febrero Ya va a acabar Según yo Estos rendimientos Como pues En otras bancas Como bancaya Y demás Nos los dan A cierre de mes Calendario No sé si sea así Ahí se recuperó Un poco rápido Vamos a ver Con 5 mil pesitos Si vamos a ir Generando dinerito No le voy a meter mucho Sé que es una Sofipo En teoría Medio regulada Pero Pues hay que tener Siempre sus precauciones Bienvenida Fondeadora A mis inversiones Bueno Vamos a ver Cómo funcionas Chau chau